A bailar Con mucho cariño, con mucho sentimiento Hoy en tierra linda, cuna del arpa Aquí están Wilder Calderón y Tony Babani cantando Tocando con amor, con cariño Nuestra linda tierra Estos grandes clásicos Éxitos impregnados en el corazón del público peruano Vamos, vamos Tony Será imposible dejar de querernos Después de amarnos tan locamente Aunque tus padres quieran separarnos Toda tu vida ya me entregaste De sur a norte yo vine a buscarte Como una palomita volando Como un picaflorcito a picarte Aquí flor que te vas marchitando Vamos Wilder Para ti maestro Félix Rivera En el cielo Con mucho cariño Tus amigos Tony Babani Y Wilder Calderón Rocío Guamán Estas son las obras musicales que quedan Como símbolo de nuestra música vernacular Será imposible dejar de querernos Después de amarnos tan locamente Aunque tus padres quieran separarnos Toda tu vida ya me lo entregaste Así es el mundo lleno de caprichos que nos unirán a nuestro destino Aunque más tarde vendrán los pesares por los consejos de los envidiosos Vamos con la fuga maestro Mucho te quiero Por eso te sigo Y si correspondes Felices seremos Mucho te quiero Por eso te busco Y si correspondes Felices seremos Vamos Wilder Y así gozamos señores Con esta familia linda de la hermosa provincia de Uau También acompañándonos en esta linda noche maravillosa Gracias Guácar, Pacho, Musga Laxaura, Tongos Maray, Tumpay, Canin ¡Qué bonito! Grandes éxitos señores En esta noche de lujo para ustedes Con mucho cariño Con mucha gratitud para la familia linda de Canta Pariamarca, La Chaquio, Brajillo Guamantanga ¡Quipán! Y así gozamos Así bailamos ¡Qué bonito! Con cariño Nos vamos a Guaral, Toni Para la hermosa provincia de Guaral Para Guaura Barranca Para nuestros amigos del Sur Chico Nuestra provincia es de Yauyos Guaruchivir ¡Ahí! Y nos vamos a Sigua Antonio Domínguez Con mucho cariño ¡Quilca! ¡Arriba Ancash! ¡Arriba Ancash! ¡Vamos Toni! ¡Un mes ensayando las 24 horas! ¡Tadio Arani! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el estilo inconfundible del maestro Wilder Calderón! ¡Qué noche tan maravillosa! ¡Hoy recibiendo los buenos comentarios! ¡Gracias a la gente! ¡Ahí está!